No, 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 no. Señores, las sorpresas no paran. De verdad que está súper raro. Activision está demasiado generoso. Desde el 31 de diciembre, hace dos semanas y media, cuando tuvimos el evento cortito de regalar una cordite épica con el espectre épico, Hemos tenido cada vez más y más sorpresas con cupones, eventos gratuitos por todos lados, la tienda Y ahora tenemos algo nuevo, aparte del modo que es lo que vamos a estar haciendo ahorita en la segunda parte de este video Pero al irnos para acá, ha destacado, no es algo demasiado increíble, pero recordemos que bueno, los veteranos sabrán lo que hablo Los nuevos tal vez no lo sientan así todavía, pero una de las cosas que menos regala Activision Aparte de que nunca nos ha regalado una legendaria o algo demasiado espectacular, son los emotes Por lo general los emotes son desde un punto de vista pago o con cajas diarias, cosas así que la probabilidad es muy bajita Y me meto para acá y resulta, ¿dónde está? Que tenemos esto, weón Nos están regalando, ya nos había regalado por el evento de Messi, un emote el año pasado que también fue muy sorpresivo Y ahora nos regalan otro emote épico, como les digo, no es nada muy increíble, pero si vamos sumando todas las sorpresas que hemos tenido Está raro, están demasiado, pero demasiado generosos en comparación a los años anteriores Aparte de esto, que no solamente el emote, otro minotauro Ya son tres con este El de las cajas, que recuerden que son 35 días de temporada, una caja de diario, son 35 cajas Más, más o menos unas 25 cajas que nos dan por ranqueo de VR y multijugador Son 60 cajas para conseguir un minotauro Inicioso en diario Y ahora este por fragmento Tres minotauros épicos Y creo que los tres están bastante genial, 100% gratis Un emote, gratuito también épico Y ahora, esta verga que es, huevón Criaturas de la nieve, Tiger Criaturas de la nieve con diseño Tiger Pero, ¿qué es esto? ¿Es una mascota o qué coño? Se mueve, está vivo Ahorita vamos al evento, pero no sé si tendrá algún tipo de relación con el evento Pero, no sé qué es esto de verdad O sea, es un personaje que vamos a poder utilizar O sea, ¿ustedes se imaginan que esto sea un skin de personaje? Y podamos, no, no creo Seguramente es un skin para el evento Diría yo Pero me da mucha curiosidad Y todo es relacionado a el Gran Ventisca Pero eso es una recompensa Claro, no me dice exactamente qué coño de la madre es lo que voy a obtener, ¿no? Que tú eres la nieve con diseño de Tiger Yo creo que probablemente sea un skin Que vamos a estar utilizando aquí Pero me da una curiosidad enorme Ahorita abajo en la descripción voy a estar en directo Directo, 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 directo Y vamos a estar haciendo este evento Que ya puede salir Que ya lo pueden hacer, perdón Y que aparentemente aquí nos íbamos a transformar en ese muñeco Y eso ya lo sabía Perfecto 10 contra 10 Es todo una joda Es todo para disfrutar Para reírnos Y transformarnos en este muñeco Pero ahora ¿Qué me están dando entonces? Las recompensas Lo que no entiendo Pero nada Vamos a ver más o menos No sé si ya tenemos la cabeza Esa sí Vean que todos arrancamos con Este... La cabeza o el cap Ahí está, a ver Y ahora no sé si al completarlo Me darán ese skin Para utilizarla aquí La musiquita Recuerda que soy manquísimo En multiguador Así que Pensé que me iba a matar Porque lo veía con su franco Ok, acabo de Desbloquear el por 3 Aquí uno ¡Uy! ¡Me machajito ahí! ¡No! ¡Ya! No se están jugando Contra puro botsito Pero Son dos rondas ¿No? Cada ronda dura Unos Cinco minutos Tal vez Definitivamente hay algunos botsitos En el otro equipo Pero también hay jugador real La gente aguanta un poquito más De lo normal Lo cual es de esperarse O sea No más está igual que ¡Uah! Ahí está ¡Uno, no, 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 no! ¿Y de dónde salió ese peito? Con el 1 Y cuando se me acercó Bueno, ya tengo todos los perks Sacados ¿What? ¿O qué? ¿Y ahora? ¿Qué mamá es esta, weón? Ya Ven acá Ya, que yo estoy transformado ¡No! ¡No! Ahí lo maté El sonido El sonido El sonido El sonido ¿Qué hago? Ah, no sé cuánto tuve que matar Para transformarme El sonido ¿Qué hago? ¡Ay! ¿Dónde está la gente? Este mapa no me lo sé muy bien ¿Me puedo deslizar? No, no puedo hacer nada ¡Oh, maté el último! Bueno, estoy divertido Maté 15 Eh, lo activé ¿Cuánto maté? ¿11 o 12 tal vez? Ah, me hubiese gustado Un cambio de posición Estamos en esa posición de antes Los sonidos Me parece que he quedado Verga ¿Por qué me mató? Seguramente le estaba pegando a la silla, weón O no sé Hay como unas cosas ahí de madera Y que otra forma de nuevo, pero ¡Uy, uy, uy! Venga, hay gente que aguanta mucho, weón Claro, yo también, ¿no? ¿Cuándo me transformo? Es lo que no entiendo ¡Oh, la virga! Maté a la izquierda Y el de este me re en un momento Lo que no entiendo muy bien Es cómo transformarme Llevo 25 bajas ¿En la pasar me transformé a las 12 o a las 13 bajas? Ahí está, igual ¿11 o 13 bajas? Algo así No, esto es lo máximo, weón ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, bueno Y ya, no revivo Y ya, se acabó No revivo Ahora, esta es una de las 3 armas que se habían filtrado ¿No? Que es una zanahoria inmensa Pero este es el muñeco Que Está en las recompensas Entonces, ¿qué vamos a poder desbloquear este muñeco como recompensa? Lo vamos a ver ahorita en el directo Eh, cuando se transforme Eh, los maten Se acaban Se acaban las vías Entonces, bueno Obviamente el que se quede sin Sin gente Efe Ahí está Está buenísimo Ya está Bueno, ganamos ahí Obviamente es para la diversión Para Eh, simplemente Darnos unas risas Y disfrutar Quedamos segundo lugar De los 10 de mi equipo Y ahora vamos a darle Evidentemente un vistazo Gané 19 fichas Como está ahí arriba Vamos a ver De qué va todo Obviamente O sea, un poquito más El evento no jugado Ahora está que voy a viciar Con todo Y vámonos entonces al evento Acá Y Aquí está Blanco fácil Entonces Ya Estoy a mitad de camino ¿No? Solamente con una sola partida Juega 3 partidas de gramatisca Eh Usa cualquiera de los sol En la refinería Ah, mira Tenemos que hacer también Mata 20 enemigos Con tiros a la cabeza Eh Ah, bueno O sea, hay algunas misiones Que podemos hacer también En VR Para los que no les gusta el multijugador Obtiene la medalla Mega baja En partida de gramatisca Y gana 3 partidas de gramatisca También Con ganar la partida Y Esta de aquí Son 40 más Pero creo que Hay que hacerlas todas Me faltan 50 puntos No Esta de aquí de Obtiene la medalla de mega baja Si no la hace No importa Como hace las otras Las otras dos que están allí Y la primera Que son muy fáciles Porque es jugar Y ganar 3 Ya desbloquearemos Bueno Como no puedo hacer un video muy largo Y quiero montarlo de una vez Vamos ahorita al directo Y vamos a desbloquear Esta cuestión Que quiero saber Que coño va a ser esto O sea Lo vamos a tener en el inventario O que No sé Este interesante Capaz es un equipo Para utilizarla en el evento Y ya está Pero entonces Cuando se termine el evento La perderemos Me dicen en la parte de abajo En los comentarios Que opinan de toda esta sorpresa Un evento divertido Otro Minutauro gratuito Un emote Gratuito Épico No olviden Pulverizar el botón de like Y nos vemos ahorita en el directo Un beso con un trazo Hasta luego